Este canal para escuchar cómo los alumnos de sexto semestre de la maestría general de la Asociación Psicoanalítica Mexicana han logrado escribir y consolidar su experiencia, su conocimiento público-clínico para poder hablar de la soledad. El orden que tenemos de presentación es primero Carolina González, la presento como maestrante de APM. Está casi lista esa tesis, esperemos tenerla pronto ya para que pueda terminar su maestría porque ahora es futura analista en formación y tiene la intención de entrar en febrero al instituto a lo cual nos da mucho orgullo, muy bien, ¿sí? Entonces yo tengo el gusto de poderlos coordinar, entonces pues haremos un trabajo, después daremos los tres trabajos seguidos y después tiempo para poder discutir. Entonces, claro, adelante. Gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar de un trabajo sobre un niño, un niño que llegó a mi espacio clínico, lo he titulado Soledad, la reacción entre la vida y la muerte. Es habitual que la soledad se comprenda desde un punto de vista psicopatológico, al ubicarla casi exclusivamente en diversidad de fobias, repliegues, regresiones. Si ustedes buscan el sinónimo de soledad, hagan ese ejercicio por favor, les va a parecer abandono, desamparo, melancolía, nostalgia, tristeza. Sin embargo, en ocasiones los humanos buscamos un espacio de reflexión. Sí, la soledad no es tan malo, pero ¿para quién es? Este espacio de reflexión sirve para encontrarnos a nosotros mismos. Por esta razón la soledad es buena compañera, un estado perfecto para afrontar los miedos, definir los más sinceros anhelos, buscar un objetivo trascendente, asimismo, identificar nuestros gustos y disgustos, planear el camino y tomar las riendas para transformar aquello que no nos gusta tanto de la vida que hasta ahora hemos llevado. Esta es una soledad del individuo, perdón, esta es una elección del individuo que muestra sin duda la capacidad de estar a solas. Donald Winnicott nos expone otra perspectiva, considerando la soledad curiosamente como una cualidad del medio necesaria para experimentar el proceso de conocimiento personal. También uno de los signos más importantes del desarrollo humano, es decir, necesitar un ambiente de introspección. Pero no para todos los seres humanos es tolerante. Existe la soledad que angustia, esta no es opcional como la primera, carcome cada instante de vida, debilita el alma, paraliza la fe. El dolor o la insatisfacción ante un modo de vida solitario a veces es insoportable, a punto que se desearía estar muerto. Voy a citar a Jorge Luis Borges, quien fue heredito escritor, poeta argentino, considerado uno de los más destacados de la literatura en el siglo XX. Él dijo lo siguiente, la palabra muerte me sugiere una gran esperanza de dejar ser. A veces me siento solo, desdichado, a todos nos pasa, sobre todo a un hombre que está solo como yo. A veces me siento triste, entonces esa vida está dormida en las piedras. Ante este panorama, la soledad lleva a lo impensable, lo no conocido, lo no encontrado, lo incomunicable, al sótano de la muerte. En muchas ocasiones los humanos se desintegran emocional y psicológicamente desde sus primeras etapas de vida, o con el paso del tiempo ante experiencias negativas y dolorosas. Se puede perder fortaleza para sobrevivir, o peor aún, sentirse inexiciente. Hay momentos en que la muerte se vuelve una necesidad, al no soportar la ausencia de sí mismo, así como el vacío que lleva a la agonía diaria, sin nadie que te pueda acompañar o sostener. Rebasando las capacidades del manejo del yo, cuando no se sabe lidiar con ella, se cae en la desesperación y destrucción. Entonces, no pantalloguemos a la soledad como de orden moral, porque yo he escuchado, no es bueno estar solo. Bien, el objetivo de este trabajo es explorar qué sucede con la soledad en el espacio clínico y avanzar en la interpretación del desarrollo del mundo interno. La diferencia entre estar vinculado o no con la vida, tomando en cuenta la vida y muerte como un estado, no precisamente como un estado. Les voy a presentar a Umi. Escogí este nombre, Umi, porque significa vida. Se los presento. Umi tiene actualmente 11 años de edad. Lleva dos años que está en tratamiento psicoterapéutico conmigo. Su madre me solicitó ayuda psicológica para él. El motivo de la consulta fue el siguiente. Mi hijo pelea todos los días conmigo. No me pone empeño en el colegio. No pone empeño en el colegio. Tampoco tiene amigos. Pero el hecho más preocupante para mí es que Umi me ha confesado que ya no quiere vivir. Me dijo que le da flujer a la vida. Umi llegó a mi consultorio puntual. El primer encuentro. Para mí fue muy importante porque recuerdo haberlo saludado. Le dije mi nombre y al mismo tiempo trataba de buscarle su rostro. Ya que a pesar de dirigirme a él, no me ponía atención. Él platicaba con su mamá respecto a un nuevo videojuego que se estrenaría muy pronto. Era como si yo no estuviera presente. Se miraba tenso, como queriendo oír del ochornoso momento. Sus hombros estaban encogidos y nunca me pudo ver a los ojos. El paciente contaba con nueve años de edad. Aceptó pasar al consultorio y le pregunté si quería jugar, dibujar, platicar. Él contestó de inmediato. Jugar. Sin que me diera tiempo de mostrarle los juegos de mesa o algún otro juego de su interés, sacó su teléfono, abrió un videojuego y empezó a mover sus dedos sobre las teclas con gran agilidad. Mostrándose momentáneamente relajado. Parece que entraba en su mundo donde nada ni nadie lo hacía sentir amenazado. Gracias.